El cartel que ves ahí, que se está poniendo en ese kiosco, se va reiterando en distintos lugares. Qué bueno que haya dejado de fumar. ¿Te imaginas cómo sería si una de nosotros fumara? Dale, dame los cigarrillos. Perdona, Abril, no se consiguen más. ¿Cómo que no se consigue? ¿Y vos qué mierda estás fumando? Solo le quedaba un paquete de Red Point. Da, qué asco. Bueno, dámelo igual. No, te dije que era el último que tenía. Bueno, dame la mitad. Ni un pedo. Uno solo si quiere te vendo. Qué hija de puta que sos. Bueno, dame. ¿Cuánto es? 300 pesos. Ah, pero agarrate a la concha de tu hermana. No, 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 perdoname, no lo hago más. ¿No me vas a pegar? ¿Por qué te voy a pegar, boluda? ¿Acaso mataste a alguien o saliste a robar? Fumar no es un delito. Y a pesar de que no es bueno para el organismo, yo empecé a tu misma edad a fumar. Y cuando entendí que solamente iba a cortar mi vida, lo dejé. Y espero que vos podés hacer lo mismo. Ah, ahí te quiero. Yo sabía que eras diferente. ¡Ándale, gas, amigo! Hola, señor. ¿Qué se le ofrece? Dame un Finibox de 20. Uy, señor, me ha quedado más feliz. ¿Y qué te queda, hermano? Me quedado un Red Point o Marlboro de remolacha. Bueno, dame un Marlboro, entonces. Dame, señor. Sería el 500 pesos. ¿Qué? ¿500 pesos? Sí, señor, 500 pesos. ¡Puah, amigo, está re caro! ¿Qué vienen, con un carpincho? No, mejor dame el Red Point. El Red Point te sale 300 pesos. No, andate a la concha de tu madre, enano de mierda. Sí, señor, ¿por qué insultas, señor? Tenés re caro los cigarrillos, hermano. Bueno, señor, deje de fumar o vaya a comprar otro lado. ¡Mamá le creería a comprar otro lado! ¡Enano, hijo de mil puta! ¡Andá, tomátela! ¡Cada, torcida, tomátela! ¡Mucho, choc, 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 choc! ¿Qué haces? Dame el Red Point nomás, loco. Ah, ¿volviste? Ah, ¿viste? Tomá, 300 pesos sería. Tomá, enano, hijo de mil puta garca. Gracias, pelotudo de mierda. Aprende a no cagar a gente, enano de mierda. Y vos aprendés a comprar, pelotudo. ¡Ay, no me importa que no puedas salir a la calle! Lo único que me da bronca es que se atrasaron películas como Matrix 4 y... ¿Estás pensando en cigarrillo, no? No. Abril, te conozco. ¿Estás pensando en cigarrillo? ¿Qué haces con estos fósforos? ¡Ay, ay! ¡No, Abril! ¡Ay, ay! ¡Duele! ¡Ay, ay! ¡No, estúpido! ¡Ay! ¿Qué haces, amigo? ¿Me comías un cigarrillo, amigo, por favor? No tengo más. Me queda el último. Eh, amigo, sí vi que recién abriste el paquete. Amigo, comíamos un cigarrillo. ¡Ay, loco! ¡Uh! ¡Sos re cáncer, hermano, eh! Tomá, loco. ¡Eh! ¿Me comías un cigarrillo a mí también, por favor? A mí también, amigo. Comiame un cigarrillo. A mí también. Comiame uno, por favor. ¡Guau, amigo! ¡Son re guitre, loco! ¡No tengo más! Abril, buenas noticias. Encontré mi cega de la infancia. ¡Déjenme de joder, loco! ¡Sigan de acá! ¡Ganme un cigarrillo! ¡Un cigarrillo, dale! Comiame un cigarrillo, amigo, por favor. ¡Dale, loco! ¡Comígame una pitada, entonces! ¡Comígame una cica! Quiero fumar, amigo. Por favor, comiame un cigarrillo, dale. ¡Sigan de acá, hijo de putas! Blanco, tenés que ayudarme. Abrió ese capó y creo que está en el otro lado de la ciudad. Tenés que aplastarme tu 147. ¡Maldición! ¡Está bien! Solo porque es de vida o muerte. Gracias, amigo. Te debo una. ¡Para, escuchame! Tenés que abrir del lado el acompañante porque mi puerta no abre. Ok. Ah, y tercera no agarra. Así que de segunda pasa a cuarta. Cuando agarres la ruta, no pases los 80 porque empieza a levantar temperatura. El radiador está pinchado, pero con un chicle se arregla así que tomate el fondo. La luz baja no anda, así que andas con luz alta. Pero si tienes el coche de frente, ponés luz de posición porque te vas a estar a pulgar. Si te cruzaste a la policía, no tenés ni VTB ni Segurte. Haz la vuelta y volvás. Si ves que no fue... Ya fue, ya te acompaño, amigo. Así es, Rodolfo. Como podemos ver, la gente incansada de estar encerrada en sus casas decidió salir a las calles y entre todo el disturbio empezaron los saqueos. Hasta el coronavirus somos un pajero. Por otra parte, podemos ver como algunos comerciantes deciden defender su local. Hay que ser estúpida. Ahí, ese es el local. Oh, gracias a cielo, los bomberos ya están aquí. ¡Entregá los cigarros, hijo de puta! Mira a esos pobres infelices en sus casas, encerrados y aislados. Nunca conocerán el maravilloso gozo de una pelea de carpintos con cuchillos. Ese helicóptero vino mal de fábrica, viste. Me quedaría a ayudar, viste, pero... Dice que el coronadero, mata a los viejos, viste. Ay, prometo que te lo voy a pagar, amigo. ¿Qué es? ¡Noooo! Tomá, estúpida. ¿De dónde lo conseguiste? Se lo robé al gauchito Gil de la esquina. Te volvés a escapar y te encierro. Bueno, perdón. ¿Dónde conseguiste ese auto? Es de un amigo, te fuimos a buscar juntos. ¿Y tu amigo? ¡Ayuda! Bien, ahí estamos viendo a los Pilarcitos. Qué manera de cagarnos de risa acá en el estudio. Sí, sí. Con razón, era ese olor muy interesante. Ya está conectado el amigo Cristian, pero antes la gente nos escucha porque prácticamente se viene el fin del mundo y dice lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué? Nicole Mr. Bing, acá por Facebook Live nos dice los Pilarcitos y pones el emoji de los corazones. Cintia Núñez dice los Pilarcitos y pone caritas contentas. Tony Ovalla se ve, desaguante los Pilarcitos viendo desde México. ¡Wow! ¿Hasta dónde llegamos con esto de la tecnología? Muy bien, muchas gracias. Bien, aguante Frecuencia 106 que podemos llegar hasta ahí. Gracias a Tony que nos ve desde allá. Nicole Mr. Bing, cara torcida, se ríe ahí de los comentarios que estaban en los Pilarcitos. Alejandro Pereira, aguante los Pilarcitos, papá. Y bueno, hay un montón de comentarios más en Facebook. ¿En YouTube qué tenemos? En YouTube no sé, ¿qué tenemos? Tenemos muchas cosas. Bueno, vienen dejando mensajitos al 348-4239-360. Acá tenemos en YouTube. Te interrumpo, Javi, a Milton a veces que dice Benny Hill no me hace reír por el tópico que planteamos a lo primero. ¿Benny Hill era? Benny Hill era un misógino, básicamente, inglés que se reía de gente pelada y ponía mujeres con ligera ropa, lo cual era toda una locura. ¿Un tipo un gordo porcel de acá? No, pero bueno, ponganle. El amigo Jorge dice Para mí la lluvia es siesta, tortas fritas y muchas cosas más. Haciendo guiño, guiño con qué? Capaz que la ponen con la lluvia, bien. El amigo Lamardo, le mandamos un saludo, que nos está escuchando y se recopiló del COVID, que casi lo pasa para el otro lado. Marcos también, Jesús, Nacho, Enzo Mereu, el amigo de Enzo Mereu, también le mandamos un saludo. Gente, que no tiene nada que hacer y no se escucha. Y Matías Emanuel Saicha dice Hashtag Nostalgia, bueno, por el tema que estuvimos escuchando recién en Son Clases at Night, de los 80. ¿Por eso? ¿O porque usted hablaba de películas pornográficas viejas? Que nos responda a través del chat, a ver si era por el porno o por el tema de los 80. Ahora sí, estamos con Loco Flash conectado, el creador de los pilarcitos. Esta caricatura que nos estábamos cagando de risa, literalmente, y posta, es real. Cagándonos en sentido figurado del dibujito. Me cae de risa, representa la realidad muy bien con lo de los puchos en la cuarentena, realmente pasó eso, te lo cobraban 300 mangos, un quilombo. Pero bueno, está... Cristian, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto, nos escucho bien. Hola Nano, hola gente, ¿cómo andan? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te agarramos ocupado o estabas tranqui hoy con lluvia? Bien, bien, me agarran tranqui. Por suerte la lluvia paró un poco acá porque con el ruido iba a ser difícil escucharlos. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo te decimos? ¿Loco Flash o Cristian? ¿Cómo preferís? Creo que Cristian, muy pocos me dicen Locoflash, pero me da igual, como les quede más cómodo. Locoflash es el nombre de la productora, ¿no? En la que creas los Pilarcitos. Contanos un poco cómo surgió esta idea de hacer los Pilarcitos, de ubicarla en Pilar, más exactamente. ¿Cómo nace esta idea? Claro, creo que muchos tuvieron esa idea. De hecho, hubo muchos doblajes argentinos de los Simpsons para hacer una versión más argentina. Así que, bueno, la idea era replicar los Simpsons, pero bueno, ambientado acá en la ciudad de Pilar. Al principio era un debate, debatir qué personajes iban a estar en la serie. Así que, bueno, entre un grupo de amigos decidimos que teníamos que ser nosotros para que sea más real. Y para toda la gente que vive en Pilar, hay muchos personajes de Pilar que es inevitable no recordarlos cuando uno va por Pilar, o hacer las compras, o hacer las cosas cotidianas. Así que decidimos agregar un grupo que ya existe en Pilar de personas. Y bueno, se ve que esa fue la clave para que la gente se encariñe tan pronto con los personajes. Así que, bueno, la idea surgió de hacer una versión de los Simpsons ambientada acá en Pilar. Recién decías que el doblaje lo hacías vos con unos amigos, y eso se nota realmente porque hablan normal. No es que están hablando tipo como un neutro, ni forzado, ni nada. Están hablando como se habla realmente en el barrio, o en las calles, o en la casa de uno. Claro, sí. Sí. Creo que es... Uy, uy. Sería animada en lo que es la Argentina, o lo que es la ciudad de Pilar. Es ser completamente realista en la forma de hablar y de pasar los problemas cotidianos. Claro. Recién decías que la gente de Pilar se siente identificada y está bueno porque se ven pasar los bondis que pasan por Pilar. Se ven algunos edificios emblemáticos de Pilar y realmente está como muy bien diseñada la ciudad en caricatura. El logo del tanque de agua, por lo menos, así que estuvimos viendo. Hay como una mixtura, ¿no? Uno primero ve, bueno, obviamente la relación primero es con los Simpsons, pero segundo también con Alejo y Valentina. De hecho, hay un personaje ahí, el viejo, que veíamos. ¿Cómo se produce esa combinación? Crossover. Claro, sí. Bueno, desde entrada yo siempre dije... Cuando arrancó el video, bueno, no arrancó como una serie en sí, arrancó con un video para hacer divertir a la gente. Y mis influencias siempre fueron los Simpsons y Alejo y Valentina. Más Alejo y Valentina por el tema de que son argentinos y como que transmiten mejor lo que yo quiero transmitir. Así que... Tengo problemas de memoria, no recuerdo la pregunta. Está bien, no, no importa, se lo repetimos. ¿Cómo surge la idea, digamos, de este crossover? ¿Y hay gente de Alejo y Valentina que está trabajando con vos en el equipo? Ah, sí, ya me acuerdo, sí. Alejandro Sicula, el creador de Alejo y Valentina, hace un año y medio más o menos compartió uno de mis videos. La verdad es que, bueno, yo como lo sigo en las redes, al toque me di cuenta y me puse loco. Así que, bueno, dejé de esperar un tiempo porque eran los primeros capítulos y una vez que ya empecé a tener entrevistas y era más reconocido en Pilar, le mandé un mensaje a ver si quería hacer un crossover, si quería colaborar con unas voces. Así que, a la sorpresa mía, inmediatamente me contestó y dijo que sí. Así que, bueno, me puse a armar un guión, no tan pesado para no matarlo. Le mandé el guión y se recopó y me mandó las voces. Y de ahí salió el crossover y desde ahí es como que hablo mucho. De hecho, hoy estuvimos hablando de la idea de hacer un capítulo especial para este 2021. Así que hay una posibilidad de hacer algo nuevo. Y sí, la verdad es que muy humilde Chon, se recopó, es un genio. ¿Cuánto, si bien el capítulo dura algo de seis minutos o algo así, cuánto te lleva? Porque realmente hay un laburo bastante importante en cada capítulo. ¿Cuánto te lleva a hacer un capítulo o cuánto tiempo lo planeás? ¿Lo escribís antes? ¿Lo vas escribiendo ahí al tuntún? Hay un poco de delay, gente. No se preocupen. Es normal en el Zoom. Sí, la lluvia afecta también al delay, ¿no? Lo pasaron con Cristian Rojas, creador de... Se quedó congelado, se quedó congelado. ¿Me escuchás, Cristian? No, se lo escucho bien. Si usted me escucha bien, sigo hablando. Ahora reciente estamos escuchando que estás moviendo la boca y sale algo de sonido. Así que, dale nomás. Perfecto. Bueno. La pregunta, Pablo. ¿Qué tal? ¿Repitamos? Por favor, la pregunta. ¿A cuál maestro? ¿Cuánto...? Ya recuerdo, ya recuerdo. ¿Cuánto tardo en hacer un capítulo? Sí, sí, sí. El capítulo tardó un mes, así que en un mes yo hago el guión, que puedo tardar de dos a tres días, muy raro que dure más de eso. Después grabamos las voces, que nos tomamos un día, porque hacemos varias tomas. Y dibujar me toma, yo creo que 20 días. Así que, entre todo eso, más o menos, tardo un mes. Disculpame. Si ya tuviera guión, que fue como el caso de... Sí, disculpame que te interrumpa. ¿Vos solo sos el que dibuja o alguien más te ayuda? Hoy en día hago todo yo, sí. No, solamente yo dibujo, sí. Más, siempre dibujé todo yo, pero antes por ahí como que pedí ayuda para los guiones y otras cosas. ¿Y vos qué estudios tenés, digamos? ¿Cómo es todo autodidacta? No, ninguno. Agarré, empecé a dibujar, vi tutoriales. Y después tengo... Va, debería estudiar, la verdad que todavía no inicié ni lo estoy pensando, pero debería estudiar ahora, pero la verdad que no, no, no estudié nada. ¿Pero sos joven? ¿Cuántos años tenés? Tengo 29. Parece más joven. Parece más joven. La luz lo beneficia, muy bien. Es verdad. No como nosotros. Igual la tiene muy clara recreando personas, porque también, si no me equivoco, haces tipo freelance, dibujos, de hecho yo le he pedido algunos, dibujos personalizados, tipo simsonizados, que te hace a vos, a nosotros, de hecho. Sí, a ver, para que sea más fácil, le mandás una foto cualquiera y él te lo simsoniza, si se me permite esa palabra. De hecho, mi foto de perfil es la que a usted gentilmente le pasó. Así que la decimos. Eso está bueno, eso lo tenés como una manera, como un kiosco, como se dice habitualmente. Claro, sí, más que nada ahora que quiero vivir de esto, meto publicidad, pero tampoco puedo exagerar con la publicidad porque se va todo al carajo. Así que lo que no puedo lograr con la publicidad para no meter mucho, lo agarro por afuera haciendo dibujos, alguna animación que otra cosa. Está muy buena la forma que encontraste de publicitar en el dibujito, porque es como que vas poniendo banners en distintas, como que son posters en la pieza de él y demás. Es muy interesante, te van a robar esa idea, me imagino. Sí, de hecho, bueno, no, yo traté de hacerlo diferente a como lo hacen los demás. Y hasta ahora va bien, sí, hay un poco una minoría de gente que no le gustó para nada. Y entiendo, y bueno, quiero decirle a esa gente que no es la idea que la publicidad quede para siempre, sino que esté en este tiempo para que yo pueda seguir dibujando más tiempo. Después, cuando consiga otros recursos de ingreso de dinero, ya puedo dibujar sin publicidad. Escuchame, le decimos a esa gente que hace todo sos vos. Esa gente está ahí rascándose los pelos del ombligo y critica nomás. Además, no afecta el... Y le rompo las bolas. Exactamente, ahí está. No afecta el contenido del capítulo tampoco, porque está de fondo siempre. No es que lo mencionan, ni es que lo dicen tipo radio o onda una publicidad. Está ahí de fondo, lo ve, lo ve. Es visual, más que nada. Sí, sí, creo que es la onda. Y, o sea, está la posibilidad de hacer algo más desarrollado con el tema de la publicidad. Pero bueno, en ese caso, es como que cobro muy caro para que nadie venga. Y si viene, bueno, que valga la pena, que me sirva por lo menos para dibujar dos meses, dos capítulos, sin la necesidad de estar recorriendo a muchas otras publicidades. Ajá, muy bien. Qué política... La tiene clara, ¿eh? De marketing particular. Y recién el tópico del día era qué cosas te hacen reír y qué cosas no te hacen reír. A vos, obviamente, los Simpsons te hacen reír, pero también hay referencias a otras caricaturas en los pilarcitos. ¿Cuáles son tus influencias a la hora de hacer humor? Claro. A mí me gusta mucho el humor pelotudo, el humor simple, el chiste tonto. Así que, para ser más centrado, me gustan los memes. Viste que un meme no transmite tanto chiste zarpado ni se pasa de una línea. Así que mis influencias serían el humor de Alejo Valentina, que es muy sano. Los Simpsons, que también tienen un límite, por eso están en televisión para todo público. Y yo creo que ahí, y los memes que se encuentran en las redes, que no sobrepasan una línea. El humor negro, hasta ahí nomás. Y, por ejemplo, no van a haber desnudos, ni escenas de sexo. Y violencia, sí, tiene que haber violencia. Creo que hasta ahí es mi límite. Sí, violencia a medida siempre está bueno, ¿no? Porque si no es muy... Sí, sobre todo cuando viene con un 38 aquí al estudio usted, pero bueno. Tengo una rutina de un 38 ahora para el próximo bloque. ¿Otras influencias, digamos, tipo American Dad, Padre de Familia, no sé, Soul Park? ¿Lo tomás, los ves, te gustan, no? No miro mucho, pero sí los conozco, por supuesto. Y tomo, en realidad tomo un poco de todo. Miro muchas cosas. Últimamente estoy viendo mucho... Bah, vi tres acordes, o sea, ya lo había visto, pero lo volví a ver. Porque hay una posibilidad con Dante, que es el creador. Es un dibujito argentino que es de Rosario y la está rompiendo. Da la posibilidad de hacer un crossover con él también. Comparto su humor, comparto, no sé, el humor, sí, de American Dad. Comparto el humor de Futurama, de muchas otras series que no recuerdo el nombre. Pero sí, o sea, tomo un poco de todo. Y es como que meto todo en una balanza y lo que me sirve lo dejo. Y lo que no, lo aparto, pero está la posibilidad de tomarlo también. Tenemos mensajes en Facebook Live. Nati Freddy dice, los pilarcitos son los más. Le mandamos un saludo. Norberto Cruz dice, aguante los pilarcitos, carajo. Cristian Rojas es un grosso. Desde José Paz, te van con locura. Bien, un saludo ahí para Norberto. Nicole Mr. Bing dice, parece de 23 que le pase la fuente de la juventud. Dice acá por la edad de Cristian. Y Salva Samaniego dice, vamos los pilarcitos, papá. Hay un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de las redes. Mucha banca tiene Cristian. Sí, sí, eso estamos observando. Bueno, felicitaciones por el laburo, obviamente. Como este es un programa muy escuchado y trae suerte, dijo Mirta. Te van a llevar ofertas de empresas, de multinacionales. Los escobarcitos. Claro, bueno, sí, acordate que hasta el año eleccionario también. ¿Cómo hacen para comunicarse con vos? Bueno, me encuentran en cualquier red social como Cristian Rojas. Va a saltar rapidísimo. Si no, bueno, en mi canal de YouTube, Locos Flash Producciones. Ahí comentan y yo voy a estar pendiente. Siempre estoy pendiente. Contesto todo. Mi número personal todavía no lo dejo. No me animo. No, no, por las dudas no. No hace falta. No hace falta. ¿Cuántos son en el grupo de trabajo? O sea, vos y cuántos más hacen este proyecto. Varía mucho. Depende del capítulo y lo que necesite. Pero hoy en día estoy solamente grabando con Abril. Abril es una amiga que es la que interpreta de mi hermana en la serie. Y estamos viendo nosotros dos hasta dónde podemos llegar. Porque ella, por ejemplo, está haciendo una voz nomás. Pero yo trato de hacer las voces de todos los personajes. ¿Todas las voces las haces vos? Ahora, luego decimos dos capítulos, sí. Solamente estuve yo y Abril. Ok. Capítulos anteriores yo tengo un grupo de amigos que tenemos un grupo de WhatsApp y yo les pido colaboración. Pero es como que a la hora de juntarnos, porque hay veces que hay que grabar en casa por el micrófono profesional, se complicaba. Así que para no estar pidiendo audio de WhatsApp, hice probar hasta dónde puedo llegar y hasta ahora me va bien. Pero no lo descarto. Simplemente como están con su trabajo y su tiempo al límite, es como que no trato de avanzar yo lo más rápido que pueda. Claro, porque además hay que decirlo que no están grabando en un estudio, sino que están grabando de forma casera. Me imagino con muy buenos equipos, como se hace ahora. Pero bueno, eso también dificulta el trabajo. Claro, sí, 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 sí. ¿Cómo te ves de acá con los Pilarcitos a dos años? ¿O qué esperás que te dé los Pilarcitos? Obviamente que se haga viral, que de hecho ya se está haciendo, tiene muchas reproducciones. Que se mueven a Miami, dice usted, por ejemplo. Claro. Dibujar desde Miami de una plaza. Los Pilarcitos con Janina de la Torre, poniéndose la vacuna y esas cosas. Por favor, que no caigan en decadencia como los Simpsons, te lo pido por favor. No, 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 no dejaría eso. Espero que no, no pase eso. Y lo que busco yo, creo que más que nada, es ser reconocido. Ser reconocido por mis ideas, por mi persona también, de hecho en sí. Y, obvio, tener la posibilidad de que mi serie se financie sola. Así puedo meterle muchas más ganas. Y después, bueno, probar, probar. Porque además de hacer dibujos animados, siempre uno quiere, no sé, probar con la música, con videos, con bloggers, no sé. Muchas otras cosas que la gente me conozca como persona para que me vaya bien con otros proyectos. Bueno, seguramente lo vas a conseguir, porque es muy bueno el material que estás haciendo, le pones mucho empeño. Yo estaba pensando los Norteldistas. Podemos decir algo así con toda gente de Nordelta, muchos estereotipos. Sería algo gracioso también. Pero, bueno, no me dedico a esto porque yo no tengo el talento que tiene Cristian Rojas. De seguro van a aparecer algunos personajes de Nordelta en los Pilarcitos, me imagino. ¿O qué countrys hay en Pilar? Hay un par también. Todos. Todos, es verdad. Bueno, Cristian, te agradecemos. ¿Algo que quieras agregar? ¿Alguna denuncia? Es tu momento. No, no, no. No, no, siempre, simplemente más que agradecer a la gente por todo el apoyo. Este último tiempo se sumó mucha gente nueva. Así que pregunté en las redes por qué, porque la verdad me parece raro. Pero se ve que mucha gente me está haciendo la segunda y está compartiendo mis videos. Así que agradecer al nuevo público y al público de siempre que siga compartiendo. Porque mientras más se comparte, más gente nueva viene. Y eso, solamente eso. Mirá vos, mirá como cuando lo redondo. Yo lo iba a ver cuando lo iban a ver 80 personas. Yo lo veía cuando lo veíamos 4 personas. Bien ahí. Cuando salió en Sinrótulo. Bueno, Cristian, un placer que hayas pasado aquí por Sinrótulo. Estábamos expectantes en los nuevos episodios. Y bueno, nada, larga vida a los pilarcitos. ¿Cuándo sale el próximo capítulo? Eso quería saber. A fines de febrero. Ok, agendado entonces para fines de febrero. ¿Con qué regularidad aproximadamente? ¿Cada 15 días se hace un capítulo? Y ahora te voy probando uno por mes. Le ibas a hacerlo más rápido, pero uno por mes garantizado. El último salió justo el primero de febrero, que lo tomó como el mes de enero. Y por eso va a salir a fin de mes de enero. Ok, perfecto. Bien, me gustó también que me echara cosas de audio de la tele, de video. Por ejemplo, veíamos a Barili, a Golfo Barili, el conductor del noticiero de Telefe. Que pajero decía, ¿no? Sí, con otras cosas más. Cuando le decía imbécil a la que se metió en el baúl del auto y esas cosas. Eso también aporta... Nada, a mí me gusta por lo general. Está bien mechado ahí. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. ¿Cómo? Muchísimas gracias por el pasado por el sentido de tu turno. Gracias a usted, la verdad, contento de estar acá. Así que, bueno, estamos en contacto porque tengo su número y allá hace rato nos hablamos. Sí, muchas gracias, le pedí un dibujito por San Valentín. Ah, bueno, con razón, bien, le queda muy bien la pollera, Pablo le decía con la lluvia, está bien. Hay que desconstruirse, Arwati. Ah, cierto, cierto, cierto. Tenemos mensajes antes de cerrar la nota, quiero leerlos. Salva Samaniego, vamos los pilarcitos, papá, creo que ya lo había leído. Guillermo David Ponce, aguante los pilarcitos. Melody Guzmán, qué genio, Cris, aguante los pilarcitos. Y la autogestión. Es cierto, aguante la autogestión, papá. Así es. No como la de Clemente Cancela, pero aguante la autogestión. Bien, bien, si tiene una denuncia, hágalo en los medios que correspondan. Gracias, Cristian. Nada, larga vida a los pilarcitos, como ya lo dije. Y un abrazo muy grande. Bueno, ahí pasaba... Perfecto, nos vemos, gente. Chau. Ahí pasaba Cristian Rojas, el creador de los pilarcitos. Una muy buena opción para mirar y salir de la tele tradicional con tanta porquería que anda dando vuelta. La lluvia me da ganas de bailar. Vamos.